Bueno, decimos al inicio del programa que ayer en el acto en la Plaza Vaticanos, donde se conmemoró de alguna manera el legado de Alfonsín, y se homenajó su figura a 40 años del retorno de la democracia, la UCR fue y dejó nuevamente en claro sus diferencias con Macri. Escuchamos a Morales, escuchamos a Lustó, planteando básicamente que nada tiene que ver con Mauricio Macri. Así por lo menos textualmente fue lo que dijo el gobernador de Jujuy. Estamos conectados con Carlos Fernández, una figura de radicalismo, exdiputado y exsenador por la UCR, para que nos cuente un poco más cuál es la mirada, y que nos cuente también de qué manera plantear definitivamente esta neutralidad, que es una palabrita que por lo menos por ese lado de la coalición empieza a estar de moda. Carlos Fernández, es un placer, Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo le va? ¿Qué tal Raúl? Un gusto poder conversar con ustedes. Muy bien, le agradezco mucho. A ver, más que... no, por favor. Más que neutralidad, me gustaría definirlo como precedente, digamos, el radicalismo es precedente en esta instancia, porque así lo decidió la gente. Claro. La gente con su voto no nos colocó en la balotación. Por lo tanto, claramente nos colocó como la futura oposición del gobierno que surja de este balotación. ¿Y esta presidencia, de alguna manera, plantea que para sus votantes se les dé una suerte de libertad de acción o no? A ver, nadie es dueño del voto de nadie. Sí, 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 claro, por supuesto. Pretender, 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 dijiste, custodio del voto de cada uno de los ciudadanos, sería demasiado petulante, digamos, y demasiado ambicioso. Yo no sustiento para manejarle el voto a nadie. Sí, lo que digo es que nosotros institucionalmente vamos a cumplir el rol que nos asignó el sistema democrático. Porque para que exista democracia, para que exista sistema democrático, es necesario que cada uno cumpla la ley, el rol oficialismo y el rol de oposición. La gente a nosotros no colocó la ley de la oposición. Por lo tanto, nosotros vamos a construir un espacio político que controle al futuro del gobierno, que establezca alternativas, y que, en efectiva, custode lo que es los principios y valores por los cuales nosotros concurrimos a las urnas y nos acompañan la gente con su voto. Entonces, digo, sería incoherente de mi parte, por lo menos así lo cito yo, que me he pasado años criticando al actual oficialismo, al kirchnerismo. Y, estando en las antípodas del pensamiento de mi ley, digo, yo dijera otra cosa, obvio. Entonces, me parece que ese es el lugar que nos conozco a la gente y eso es lo que tenemos que respetar. Independientemente de que hay que construir una fuerza alternativa que no es menor, tiene una estructura que había consolidado un tipo de cambio en todo el país. ¿Y cuál fue, Carlos Fernández, su sensación primaria en aquella, que ya parece lejana, ¿no? Conferencia de prensa en la que Patricia Woolrich junto a Petri plantearon la idea, que luego se cristalizó, ¿no? Con esa reunión hecha medio entre gallos y media noche en la casa de Mauricio Macri, el apoyo a mi ley. ¿Cuál fue la sensación primaria que ustedes sintieron ese día? De decisión absolutamente inconsulta y que además se desarrollaban unas representaciones de que no tenían. Digamos, ellos no... Ninguno de ellos representa que mi auto, todos construimos un espacio que tenía reglas de juego de funcionamiento. Y los que rompieron esas reglas de funcionamiento son ellos. No hablo de ellos, hablo de Macri, de Patricia Woolrich y de Luis Petri. En realidad es un conjunto de predicados. Es una coalición que es enterada por distintos partidos que tiene una serie de reglas de funcionamiento. Había comenzado a funcionar eso, por eso cada partido estaba discutiendo hacia adentro cuál iba a ser la postura que iba a llevar al conjunto de Juntos predicados. Y así, a tratar de adoptar una postura única. En el medio de ese esquema aparece esta decisión apurando, con la suerte de entre Gallo y Medianoche, un acuerdo secreto, de hecho, entre Macri y Milley, que hicieron ser el mismo de todos sus dirigentes. Bueno, está claro que eso no lo representa. Nosotros creemos que ni Massa ni Milley son las opciones adecuadas hacia adelante y entendemos que no hay que acompañarlas. Usted sabe que muchos plantean, y está muy claro lo que usted plantea a partir de que, sin duda, van a ser, gane quien gane, van a ser oposición. Algunos plantean que van a resultar dos distintas formas de oposición. Porque una cosa es oponerse a Massa, que entre paréntesis muchos dicen que es el voto más antikishnerista de todos. Pero digo, una idea es oponerse a Massa, y la otra es oponerse a un tipo que es un acérrimo detractor del radicalismo y de sus principales figuras históricas. Ha hablado mucho Milley respecto de la figura de Alfonsín y demás. ¿Qué tipo de oposición podrán ejercer? Porque una parece más política y la otra más en defensa de la República. ¿Me explico? A ver, la defensa de la República, digo, forma parte del acervo de conjuntos de valores que nosotros intentamos representar. Por lo tanto, digamos, yo creo seriamente en el funcionamiento de la institución, de hecho somos un partido que ha atravesado tres siglos en la historia argentina, en la Universidad Nacional del Estado, que mantiene su vigencia justamente en eso, porque funciona como una institución. Somos el único partido que tiene organismos que se reúnen, que votan, que son la mayoría, la minoría, la interna, que gana uno, que gana el otro, pero que todos respetamos el resultado y nos encolumbramos en esa decisión. Bueno, eso es el radicalismo, creo que Milley no nos quiere y eso a sentimientos justos. Massa nos llena de elogios, pero todos sabemos de que pasa el segundo día y hay que sacar el paraguas. Digo, ni uno ni el otro me conforman y claramente nosotros vamos a construir una alternativa para reemplazar a cualquiera de los dos que no es su intelecto, que será legítimamente, independientemente si hay voto en blanco, no hay voto en blanco, yo creo que eso, quiero ser claro, hay una alternativa que es la posibilidad de votar en blanco, bueno, tendrá una X cantidad de votos, ahora eso no me quita la legitimidad que se ponga a electo, porque se elige de acuerdo a la regla de juego. Entonces digo, como reivindiqué la elección de Arturo Humberto, ella también hubo muchos votos en blanco, no es que le ganó, como dice el mito, pero hubo muchos votos en blanco. Bueno, nosotros vamos seguramente a repetir esa decisión. Bueno, usted hablaba recién de las estructuras absolutamente democráticas del radicalismo, bueno, desde la revolución del parque para acá está claro, la historia del radicalismo fue siempre del lado de la democracia y demás, eso ha sido muy claro, más allá que algunos le endilgan haber golpeado los cuarteles en el 55, bueno, eso tiene que ver con la historia, no sé si habrá sido o no, pero en definitiva el radicalismo siempre estuvo del lado de la democracia y eso está claro. ¿Cómo plantean a partir de eso, porque también esa suerte de aduración por la democracia ha generado que, por ejemplo, Ernesto Sáenz, para algunos, Ernesto Sáenz ha vendido hace un tiempo algunos valores radicales en manos de Macri y esta es la consecuencia de aquello. ¿Cómo lo ve usted eso? No, 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 yo no creo eso porque, digamos, Ernesto Sáenz no hizo otra cosa que representar la voluntad mayoritaria de la Convención Nacional de Guadalajara y Club cuando se hizo ese acuerdo. Ese acuerdo fue debatido en el partido y hubo una votación y triunfó quienes se desvían de que el acuerdo había que hacerlo con el PRO y la coalición cívica y no, como otra fracción planteaba, que incluía en ese foro de masa. Sí. Pero, digamos, las dos alternativas eran con la construcción de una coalición. Una coalición un poco más acotada y la otra con una coalición más ardua. Bueno, el resto de salvos eso fue representar lo que ellos generían en la coalición más acotada y esa es la posición que triunfó, pero democráticamente y esa fue una decisión partidaria a través de la Convención Nacional. Por eso digo, Vox, Vox, Puri, Vox, Dei y por lo menos el radicalismo se le va a dar una jatama a eso. Y después a uno le podrá gustar más sobre sus dirigentes, a los hombres de sus ejecutos personales y como seguramente va a haber acá algunos dirigentes que voten a uno o a otro. Pero eso son también expresiones similares sin partido como constituyó ha sido claro y en ese sentido creo que tiene el respaldo mayoritario de los radicales amplísimamente mayoritario de ellos de mantener la presidencia en la relación con la tasa. Me quedo con eso, Carlos Fernández. Es un enorme placer hablar con usted y seguramente a partir de esta suerte de nuevo protagonismo. Yo creo que es un gran punto de partida hablando estrictamente del radicalismo. Yo creo que después de las elecciones gane quien gane va a haber un radicalismo bastante más fuerte y bastante más coherente con sus ideales. Así que seguramente volveremos a contactarlo en virtud de eso. Con todo gusto y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos Fernández. Era, decíamos, Carlos Fernández exdiputado, exsenador por la UCR y voz autorizada para hablar de un partido centenario como radicalismo. Gracias, Carlos Fernández.